Muy emotivo, sí, es muy emotivo. Es que han pasado por aquí como 300 alumnos, 400. Con un festival artístico abierto al público, Fundación Roma celebrará 36 años de ayudar a personas ciegas y débiles visuales. Pueden ir todos, no va a costar nada. Vamos a estar de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Nos vienen a visitar unos jaraneros ciegos de Veracruz. Van a tocar los chicos el piano, otros la guitarra, la batería, van a cantar. La Fundación brinda herramientas a niños, adolescentes y adultos de 18 municipios de la zona centro del estado. Se les enseña braille, bastón, movilidad, uso de computadoras y celulares, así como talleres en los que desarrollan su lado artístico, el cual mostrarán el sábado 14 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Pedro Díaz. La entrada es gratuita. Yo espero que ese teatro se vea lleno, que valoren a esas personas, que los vean lo que pueden hacer y lo que pueden llegar a hacer, porque muchos están ya graduados en universidad. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Así que será una gran oportunidad para verlos en acción, todos sus aprendizajes artísticos que han tenido en estos talleres que les comentábamos. Así que mañana la entrada gratuita en el Teatro Pedro Díaz, así como el día lunes también va a haber un evento, un concierto gratuito a las 6 de la tarde. Así que, pues ya saben, aquí siempre hay eventos culturales. ¡Suscríbete al canal!